¿Qué es la foto de la fake news? ¡Viva la libertad, carajo! Lo que vamos a ver ahora es que esta foto, que para el gusto de Milei, que tuvo muchísimos me gustas, es respondida por uno de los propios protagonistas de la foto y desmentida. Mauro Ibarra Molas dice, el playero de la Yel soy yo. La estación está ubicada en la esquina de San Lorenzo y Castelli, en Resistencia, Chaco. Trabajé por algunos meses en los años 2006 y 2017 y la foto es de esa fecha, no es de ahora. Eso me parece fundamental para que vean con qué calidad chequean lo que publican en redes sociales. El playero de la YPF me dijo que estaba llena su estación y por eso cargó en la Yel. Es común para los playeros que se llene cerca del cambio de turno. Por eso, si queríamos cargar, teníamos que hacerlo en horas de poca gente, porque no quedaba bien estar cargando tu propia moto y hacer esperar a los clientes, cosa que es bastante lógica. Pero acá es donde directamente embiste contra la libertad. Hoy soy arquitecto egresado de la Universidad Nacional y estoy haciendo un posgrado gracias a la beca de Enfoque, programa del gobernador. Me hubiera sido maravilloso, supongo, completar mis estudios sin becas e incentivos desde la secundaria que pude estudiar en el colegio técnico. Me hubiera sido imposible, claro. Me hubiera sido imposible completar mis estudios. Claro. En el colegio técnico de Belgrano y tuve mi primer netbook hasta que hoy estoy haciendo un posgrado. Gracias a la educación pública y al sistema de gobierno federal y democrático que promueve la educación de todos. Gracias a mis padres y a su apoyo. Si no tenía ayudas, hoy probablemente seguiría cargando nafta. Solo hay libertad cuando hay igualdad de oportunidades. Que ahí es, me parece que es negable. Que tenga tanta mala suerte, Javier Milei, de usar una foto para hacer una fake news y que encima sea la historia de superación más linda que hemos visto. De un arquitecto. De un arquitecto que estudió en la universidad pública, luego en la educación pública. Esto no es mala suerte, esto es perversión. Esto es querer mostrar algo que no es. No, y también es que cuando... Es tergiversar la realidad, esto es grave. Sí, pero cuando lo haces tanto, es decir, publica una cantidad de noticias falsas que no tienen idea. Ustedes ya supongo que lo seguirán o lo habrán visto en las redes sociales. Y la verdad es que tuitea cada dos minutos o retuitea y también en su cuenta de Instagram. Y la verdad es que Tiltas, Tiltas, Teltas Gracias.